Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Nos da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va todo ahí en casita? Yo estoy muy contenta porque tengo el placer de saludar nuevamente a Carla. Hola, Carla. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender a describir lo que observamos. ¡Guau! Eso suena muy interesante. Pero antes de eso, ¿ya escucharon quién anda por ahí? Sí, es nuestro amigo AjoListo. Vamos con él porque tiene algo muy importante que decirnos. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ese consejo de lavarse las manos es muy importante. Recuerden que hay que mantenerlas limpias para estar sanos. ¿Y ahora con qué vamos a arrancar? ¿Estamos listos? Bueno, pues el día de hoy traje un cuento para que ustedes puedan describir. Se llama Iba caminando de Zuma Chin. Sí, y me encanta cuando nos lees cuentos. Allí en casita, pónganse cómodos y presten mucha atención. Yo lo voy a escuchar desde aquí y voy a estar muy atenta. Muy bien, vamos a comenzar. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Un gato negro mirándome a mí. ¡Miaaa! Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Un caballo grande mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Una vaca gorda mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Un pato verde mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Un cerdo rosa mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Un perro amarillo mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Muchos animales siguiéndome a mí. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Eeeeh! ¡Qué bonito cuento, Carla! Nos íbamos dando cuenta de diferentes características que tienen los animales, ¿verdad? Así es. Ahora, vamos a jugar un juego de adivina quién. ¡Eeeeh! ¿Me ayudas? ¡Claro que sí! Vamos a tomar ese tarjetero. Tiene diferentes tarjetas de los animales que vimos en el cuento. Y cada una de nosotras va a ir tomando una. Y tú ahí en casita, vas a adivinar de qué animal se trata. ¿Están listos? Me encanta que podemos aprender mientras nos divertimos. Muy bien, vamos a comenzar. Empiezo yo. Sí. Atentas y atentos, ¿eh? Este es un animal que vive en la granja. Es de color rosita. Tiene una nariz redonda con dos hoyitos. Le gusta revolcarse mucho en el lodo y hace este sonido. ¡Claro! ¡Claro! Ya saben de quién se trata. A ver, piénsenle bien. ¡Se trata del cerdo! ¡Muy bien! Listo. Ahora es mi turno. Veamos. Este animal tiene cuatro patas. Es muy juguetón. Tiene su nariz negra y tiene su pelaje a veces de color negro, otras con manchas, otras lo puede tener de color café y es el mejor amigo del hombre. ¿Ya saben de quién se trata? ¡Exacto! Es el perro. ¡Sí! Yo sí me la sabía. Incluso tengo uno en casita. ¡Oh, qué bien! Voy yo. Abusadas y abusados. Este es un animal que también suele vivir en las granjas. Normalmente es de color blanco y tiene manchas negras. Con lo que obtenemos de este animal podemos hacer leche y quesos. Yo creo que ya son suficientes pistas, ¿verdad? ¿Ya saben de quién se trata? A ver. ¡Sí! Es la vaca. Muy bien. Vamos a continuar. ¡Guau! Este animal, a ver si lo adivinan. Veamos. Este animal tiene un pico, tiene dos patas, vive en el lago y tiene... Tiene plumas. ¿Ya saben de quién se trata? ¡Exacto! Es el pato. ¡Guau! Esa a mí me costó un poco más de trabajo, ¿eh? Muy bien. A ver. Vamos a seguir. Voy yo. ¿Listas? ¡Listos! Este animal tiene bigotes largos, largos. Le gusta ronronear, le gusta acercarse al cuerpo de las personas, maúlla y además ellos se bañan solitos. ¿Ya saben de quién se trata? ¡Mam! ¡Sí! ¡Los gatos! Muy bien. Vamos con la última. ¿Lista? ¿Listos? Vamos a ver este animal. Tiene cuatro patas también. Tiene un acril y tiene una cola muy larga y vive también en la granja. ¿Ya saben de quién se trata? No, yo creo que sí. ¡Es el caballo! ¡Excelente! ¡Terminamos! Estuvo muy divertido este Adivina Quién. Allí en casa pueden seguir jugándolo, pero pueden incluir otros animales diferentes a los que usamos ahorita. Oye, Carla, ¿y hoy solo vamos a describir animales? No, Sojar, podemos describir cualquier objeto que observemos. O sea que cualquier objeto tiene sus características propias. Así es, ¿te parece si hacemos un juego? ¡Sí! ¡Juguemos! Muy bien, vamos a jugar veo veo. ¿Estás lista? ¡Lista! Yo voy a observar algún objeto y te voy a describir sus características y tú vas a tratar de adivinar de qué objeto se trata. Muy bien, ahí en casita acompáñenos y jueguen junto con nosotras. Muy bien, vamos a ver. El primer objeto que veo veo... Veo veo... Es un objeto de color amarillo... ¡Amarillo! Mmm... Delgado... ¡Ay, claro! Amarillo y delgado. ¿De plástico? ¡Ay, no! Ese es papel. No puedes... Pero aquí está. Fría, fría, fría. Fría, pero si es amarillo. Es delgado y es de plástico. Pero este es una fruta. ¡Ah! Ese no es una fruta. Ayúdenos ahí en casita. Fría, fría. Fría, fría, fría. Fría, fría. Caliente. Caliente. ¡Ay, casi te quemas! ¡Sí! Aquí está. Es amarillo, es delgado, es de plástico y es una fruta. Es un plátano. Muy bien, Sojar. Vamos con el siguiente objeto. Lista. Muy bien, este objeto es de color azul. Veo, veo algo de color azul. Es de plástico duro. ¡Ay, de plástico duro! ¡Claro! Azul y de plástico duro. Es mediano. ¡Ay, no! Este está muy pequeño. ¿Y quieres saber la última pista? ¡Sí! Tiene cinco picos. ¡Ay, no! Cinco picos. ¡No! Cinco picos. No lo veo. ¡Caliente! 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 Y... ¡Ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro, cinco picos. Es esta estrella de plástico azul. ¡Excelente! Está muy divertido el veo veo. ¿Quieren seguir jugando con nosotras? ¡Vamos! Ok, vamos a seguir. El siguiente objeto es de color rosa. Rosa. Verde. Verde. Azul. ¡Ay, qué miedo! Azul. Es de un material suave. Es de un material suave. Y tiene... Seis caras. Seis caras. Este no puede ser, ¿verdad? A ver. Fría. Rosa. Azul. Caliente. Rosa, azul, verde. Suavecito, ¿verdad? Y con seis caras... Es este cubo. Muy bien, Soja. ¡Uno más! Uno más. Bueno, este objeto es de plástico. ¿De plástico? ¿Tiene cosas adentro? Ajá, tiene cosas adentro. No, pero es de forma rectangular. Rectangular. No tiene nada adentro. Ah, ah. Uy, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tiene una tapa verde? ¡Claro! Tiene una tapa verde. Ay, pero esto es un círculo. Este no puede ser. Fría. 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 No. Caliente. Caliente. ¡Ah! Lo tengo. Rectangular. Tiene cosas adentro y tiene una tapa verde. ¡Es esta caja! Muy bien. ¡Qué divertido está el veo veo! Vamos con el siguiente objeto. Es de color morado. Morado. Pero tiene manchas amarillas. Es de cartón. Ah, no. Este no puede ser. Tiene cuatro patas. ¿Tiene cuatro patas? Ajá. Este sí es un objeto extraño. Extraño. Tiene dos alas. Tiene dos alas. Tiene dos orejas. Y tiene su lengua afuera. Seguro que ahí en casa ya saben de qué se trata. Es este bonito alebrije. Porque es morado, tiene manchas, tiene la lengua de fuera. Tiene cuatro patas, es de cartón y tiene dos alas. Excelente, Sojar. Ustedes ahí en casa espero hayan adivinado todos los objetos. Estuvo muy divertido este veo veo. Ahora, ¿qué te parece si hacemos otro juego? Sí, juguemos. Muy bien. Yo te voy a decir qué objetos vas a ir dibujando. ¿Estás lista? Estoy lista. Muy bien. Vas a dibujar un tallo largo. Un tallo largo. Puede ser algo así. Muy bien. Y arriba del tallo vas a dibujar un círculo. Arriba del tallo un círculo. Muy bien. Y alrededor del círculo vas a dibujar unos bonitos pétalos. ¡Pétalos! Elegí este color. ¿Está bien? Muy bien. Un pétalo, otro pétalo, otro pétalo y otro pétalo. ¡Qué bonita! Ya casi queda. Y ahora en el tallo vas a dibujar una hoja. Ah, como que ya sé de qué se trata. Una hoja. ¡Qué bonita te quedó! Muy bien. Ahora vamos a hacer otro dibujo. Muy bien. ¿Y aquí abajo le puedo poner algo? Ponle palitos. Palitos. ¡Ah, claro! ¡Es una flor! Muy bien. Y está con su pasto. Ahora vas a dibujar un pequeño óvalo arriba. Un pequeño óvalo arriba. Puede ser algo así. Muy bien. Y a los lados les vas a dibujar unas alas. ¡Ajá! ¡Tiene alas! ¡Ajá! A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¡Qué bonita se está viendo! Ahora arriba le vas a dibujar dos antenas. ¡Ajá! ¡Ajá! Ya sé más o menos de qué se trata. Y ustedes ahí en casa, ¿ya saben qué es? ¡Es una mariposa! ¡Qué bonita te quedó! Muchas gracias. Nuestra mariposa. Allí en casa también intenten dibujar la suya. Pueden ponerle otros colores a las alas y otras formas. Vamos a terminar de hacer nuestro dibujo. Ahora vas a hacer unos objetos que están en el cielo. En el cielo. Entonces... Pueden ser blancos. Acá arriba. Blancos. Y son como algodones. Como algodones. ¿Y de qué forma son? Pueden ser de diferentes formas. ¡Ah! O sea, puede ser algo así. ¡Muy bien! ¡Ya saben de qué se trata! ¡Son nubes! Tienen forma de bolita de algodón. ¡Muy bien, Sohar! Ahora, por último, vamos a darle un toque a ese dibujo y vas a hacer un animal. Un animal. Delgado. Delgado. Pequeño. Delgado. Pequeño. Muy bien. Que se arrastra por el suelo. Se arrastra por el suelo. Tiene dos ojitos. ¡Ay! Tiene dos ojitos. Uno. Y dos ojitos. ¡Muy bien! ¿Así? ¡Muy bien! ¿Ya saben de qué animal se trata? Le voy a poner una cabecita. Con sus dos ojitos. ¡Ya sé qué es, Carla! ¿Qué es? ¡Es un gusano! ¡Qué bonito te quedó! Oye, ¿qué te parece si le haces un compañero? Porque está muy solito. Sí, hagámosle un compañero. Recuerda, ¿delgado? Delgado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se arrastra. ¡Ajá! Y también tiene ojitos. Sí, y su cabeza, no la olvides. Le voy a poner una lengua. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Hicimos un paisaje muy bonito. Primero dibujamos una flor con su pasto. Después, hicimos una hermosa mariposa. Luego dibujamos unas nubes en forma de algodón en el cielo. Y para terminar, dos gusanos que se arrastran por el piso y se hacen compañía. ¡Qué bonito nos quedó! ¡Qué lindo te quedó tu dibujo! Está bonito, ¿verdad? Y además aprendimos cómo a través de diferentes actividades muy divertidas podemos describir los objetos. Muy bien, y para continuar describiendo, ahora te reto a que observes tu libro Mi Álbum Primer Grado, Página 8, Mi Mundo de Fantasía, y nos digas, ¿cómo es el personaje que está sentado en el sillón? En el de segundo grado, Página 10, Juegos, platícanos, ¿cómo es el juguete que está en la parte más alta de la escalera? Y en tu libro de tercer grado, Página 14, Gana el que lo encuentra, dinos, ¿cómo son los objetos que hay en el librero? ¡Listo! Hemos terminado con Te Digo Lo Que Veo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, y sobre todo que se hayan divertido allá en casa. Agradezco a Carla que haya estado con nosotros. Gracias, Oja. Y ahora prepárense, porque ha llegado el momento de tomar la clase de Educación Física. Y para ir preparando nuestro cuerpo para esta clase, te invito a que veamos la siguiente pausa activa. Continuamos con Educación Física. Ahora ha llegado el momento de activarnos, así que acompáñame a movernos un poco. Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Espero que estén con todo el ánimo y con ganas de hacer ejercicio. Bueno, ya saben, síganme en mis redes sociales como Rommel con WM-Pacheco. Y vamos a darle primero al calentamiento con toda la energía y luego ahora sí a la pausa activa. Compañeros, amiguitos que me ven desde casa. Ya saben, ya saben que lo más importante es el calentamiento, así que vamos a darle un poquitito. Ya saben, mover articulaciones. Movemos la cabeza hacia un lado, hacia el otro lado. Eso, sienten cómo se estiren. Pusemos los brazos, girémoslos hacia atrás. Hacia adelante, acaba de pasar Lorena. Si todavía no la conocen, es mi gatita. Y por ahí en la esquina está el buen Chubi que también nos está acompañando a hacer ejercicio. Bueno, rotamos la cadera de un lado y luego del otro. Juntamos las piernas y calentamos las rodillas. Es importante tener todas las articulaciones calientitas. Ahora vamos con el tobillo y la muñeca, rotamos hacia la derecha, hacia la izquierda. Cambiamos, derecha, izquierda. Abrimos el compás, bajamos hacia la derecha. Eso, sientan cómo se estira la pierna, la parte de aquí abajo. La parte de la pierna flexionada, igual los glúteos. Cambiamos de lado. Y estamos listos para empezar, amiguitos. Así con este compás, abiertas las piernas y con la mano derecha, bajamos y cruzamos. Dice, uno, al centro, dos, al centro, derecha, centro, izquierda, centro. Mano derecha, pierna izquierda. Eso, al centro. Tocamos. Centro. 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 Una más. Descansamos. Diez segundos. ¿Cómo van? Eso. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Así como estamos con el compás, vamos a bajar como carretilla, sin mover las piernas, hasta adelante. Estamos hasta acá. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y luego regresamos. Eso. Hasta arriba, ahora un poquito más rápido. No muevan las piernas. Al centro. Venga. Al centro. Estamos trabajando fuerza de brazos. Al centro. Una más. Eso. Y descansamos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es para fuerza en las piernas. Vamos a bajar y vamos a subir. Empezamos. Bajamos. Subimos. Sentadilla con brazos adelante. Al centro. Lateral. Bajamos. Al centro. Bajamos. Al centro. Bajamos. Al centro. Nuevamente. Bajamos. Al centro. Puede que las rodillas no pasen sus talones, sus puntas de los pies. Al centro. El pecho erguido. Al centro. Una más. Esta es la posición correcta. Al centro. Venga. Vamos a una serie. Vamos a empezar la segunda. ¿Recuerdan? Cruzado. Punta derecha. Izquierda. Al centro. Punta derecha. Al centro. Izquierdo. Centro. Derecho. Centro. Un poquito más rápido. Eso. Arreglo de la música. Venga. Centro. Lado. Centro. Lado. Centro. Lado. Centro. Lado. Centro. Cómo vamos. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Familia. Niños. Con todo. Partando de ejercicios. Carretilla. Venga. Bajamos. Y nos hacemos hacia adelante. No muevan las puntas de los pies. Con las puras manos. Vamos a meter la velocidad. Como la de las hijas. Venga. Venga. Vamos. Venga. Venga. Centro. Eso. Muy bien. Seguimos trabajando con las piernas. Último ejercicio. Bajamos. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Mucho ánimo. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Venga. Venga. Se nos va a ayudar a fortalecer las piernas. Una más. Nos quedamos cinco segundos. Aguantamos. Tres. Dos. Uno. Eso. Muy bien. Muy bien. Hay que estirar un poquitito. Respiremos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Juntamos las piernas. Y vamos hacia abajo para estirar lentamente. Eso. Siente como estiran la columna. La pierna en las partes de atrás. Siente como se estira toda la pierna. Subimos lentamente como un gato. Eso. Siente como se estira la pantorrilla. Venga. Nuevamente. Abrimos el compás. Bajamos hacia la derecha. Siente como estiran. El otro lado. Así como estamos. Vamos a girar. Y así vamos a aprovechar. Estiran la pantorrilla y la parte del femoral de la pierna. Hacia el otro lado. Eso. Siente como se estira la pantorrilla. Vamos con la parte de los brazos. Agarran. Brazo. Izquierdo. Con la mano derecha. Y lo jalan. Lo estiran. Siente como se estira toda esta parte. El tríceps del brazo. Cambiamos. Eso. Muy bien. Pues el día de hoy hemos terminado. Espero sigan con sus claras. Es échenle muchísimas ganas. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de internet. Cep.gov.mx Correo. Buzón.escolar.arroba.nube.cep.gov.mx Facebook.arroba.cep.mx Twitter.arroba.cep.mx YouTube. Canal C. Instagram.arroba.cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Recuerden que también pueden encontrar el álbum de preescolar en la página conalite.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Gracias.